¡Aloja gente! ¿Cómo les va? Miren, salió un nuevo Season Greetings del 2023. ¿Es tan cool porque no han sacado un Season Greetings de hace bastante tiempo? No, no, eso sí ha salido. No, miento, sí ha salido. Lo que no han salido han sido las membresías. El tiempo de pre-orden es súper acotado. Desde el 17 del 11, quiere decir en dos días más, hasta el 23 del 11. Dura solo seis días. Así que si alguien quiere unirse al pedido, tiene que ser consciente de que es algo así como rápido. No hay nada de plazos así como de espérame dos semanas, no. Se paga, se anota, se paga, se anota y ya. Y a ver, vamos a ver la imagen en tamaño grande. ¿Qué dice aquí? Está cool el diseño, así como rock, con neón, así como esos bares. No sé si han ido a bares, no sé qué edad tienen, pero o si han visto por afuera bares. Tienen siempre estas luces. Y que dice, twice, bla 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 bla, one in a million, secret life house. Con el post, yo creí que el house era un error así como de tipeo. Que decía así como, arroba house, sin haberlo escrito bien. Ahora sí. Imagino que este es el loadbox, que es la caja exterior. Está cool. Tiene así como una batería. ¿Me recuerda? Es como que, ¿cómo decirlo? La conceptualización de Queen of Heart, ¿o no? Y tomando de referencia los season readings anteriores, este debe ser como el calendario de pie. El que va en la mesita, así como de escritorio. Adentro vienen, suelen poner como fotos de ellas. Así como una. Y por el otro lado, un calendario. O viene una tira de calendarios así como bajito. Y una foto de ellas. Como que te ponen una miembro por página. Y como las páginas, o sea, una hoja contiene dos páginas. O la cara delantera, cara trasera, como le llamen. En una ponen así como la miembra y en el otro un calendario grande. Así como grande. Y en el otro, donde sale la miembra, ponen chiquitito. Y no sé qué es esto. Son como polaroid, ¿o no? Bueno, este es el diary. Que es como, no es como un diario de vida. Es más bien como un planner. Porque te ponen calendario. Hojas con líneas. Líneas, así como cuadriculadas. Solo líneas horizontales. En blancos. Algunas fotos de ellas. Pero es un planner, básicamente. Porque sale ordenado por días. Stickers, creo yo. Sí, seguro son stickers. Fotocard. Una especie de credencial extraña. O algo así. Una púa. Púa, uñeta, como le llamen. Pero en modo collar. O llavero, no sé. Esto es para cuando alguien toca instrumento o guitarra. La púa. O guitarra. O sea, la púa de la guitarra. Y este es el DVD. Recuerden que siempre graban como el proceso creativo de todo esto. Como que está aquí en este DVD. Muestran los photo shoot, los jacket shooting, etc. Y esto, no tengo idea. ¿Qué diablos es? A simple vista pareciera que fuera. Como los coasters. Que son estos circulitos de cartón. Que no hacen nada más que existir. O podría ser como page 2. Que te vendían con un agujerito y se colgaban. Así como un garland. No lo sé. Pero, comprobando. Outbox. Aquí. Outbox. Tenía la cajita. Esto. Mira. Por cómo se ve. Me da la impresión de que es del mismo tamaño del... Del... Letters to you. Que fue el del año pasado. Ese del color naranja. Que me parece que no subía unboxing de eso. No estoy segura. El diary. Que sería este. Estamos chequeando. El calendario de pie. Este. Lo puedes poner en tu escritorio. O donde se te ocurra. El llavero acrílico. Que me parece que es esto. Acordeón postcard. Bueno. Pensemos que es esto. Así como por descarte. O... Este. Este tira de... 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 No le digo fotocard. Así como tarjetas con un mensaje escrito atrás. Tal vez sea esto. El que tiene algo escrito ahí. Creo yo. El backstage postcard. No sé qué... Cuál es su utilidad. Cuál es su fin. Solo existe. Son como esos artículos de relleno que te ponen. Yo imagino. El sticker. O sea, los stickers. Aquí. ¿Se imaginan? ¿Qué hay? Spoiler. Bueno. Aparentemente no. El fotocarset. Y el DVD. Aquí. Está todo. Mira. Yo honestamente. Como no sale muy bien qué es qué. Yo creo que el acordeón postcard es esto. Porque postcard es grande. Y en este formato chiquitito. De las cartas con mensaje siempre suele ser así. No se ve tan grande. De hecho esto se ve como... No es como que sea pequeño. Ustedes se lo imaginan pequeño pero suelen ser grandes. Y eso. Si alguien quiere unirse al pedido. Que bueno, por supuesto todavía no está abierto. Porque aún no inicié la preventa. Tiene que estar atento al canal. O bien que me envíe un mail ahora. Así como para que yo lo tome en cuenta. Y le envíe el formulario directamente a su mail. Como vieron. El periodo de preventa es súper súper acotado. Así del 17 del 11 al 23 del 11. Aquí. Por lo tanto no hay plazos así como que espérame. Que me atrase. No. Yo voy a tomar en cuenta. Las personas que ya han dicho como que anótame ahora. Para ir. Agregándolas. Y ya como con eso tener un más o menos un promedio. De cuánto podría salirnos el envío. Que se va a dividir entre todos. Obviamente. O sea si pides dos pagas dos envíos. Si pides uno pagas un envío. Si pides cinco pagas cinco envíos. Se divide siempre en el total de objetos pedidos. También tienen que tener en cuenta que es un Season Readings. No es del tamaño de un álbum. Es un objeto grande. Es como realmente es grande. Pueden ver en el canal unboxing. Son cosas realmente pesadas. Así como. Una caja de zapatos. Más o menos. Entonces. Tienen que tener en consideración eso. No les va a salir. Así como. El valor de un álbum. No sé en dónde compran ustedes sus álbums. Y no sé a cuánto los compran. Pero. Tomando de referencia los álbums del canal. Un Season cuesta casi. Dos veces un álbum. A dos veces y medio un álbum. Quizás tres. Si es que. La tienda. Donde los empiecen a vender. Estimen que es muy pesado. Eso. Eso lo ven ellos. No uno. Pero. Básicamente eso. Para quienes. Estén conscientes de los valores. Que rondean. Si son readings. Y quieran unirse. Por favor. Enmíenme un mail. Al mismo mail de siempre. Al que tienen registrado. Y ahí yo ya. Voy a tener como. Más o menos un tanteo. De cuántos tengo que agregar al carrito. Así que. Eso. Recuerden que. El tope siempre. O sea. Nunca voy a cerrar el pedido. El mismo minuto. En que. Acaba. La preventa. Porque al final. Como que. Siempre. Siempre. A veces. Siempre lo cierran antes. Entonces. Para tener fijos. Y seguro que nos vamos a llevar. Season readings. Lo voy a acabar el día. 22. De hecho. Tomen en cuenta que. Corea está más adelantado. En horas que nosotros. Así que cuando. A ellos ya es un día más. Para nosotros. Es el día anterior. Así que eso. Les voy a dejar. Abajo en la descripción. El mail. Y eso. Les voy a también dejar. El link de. O sea. Bueno. No es necesario. Está en el canal. Oficial. De. Twice. En Twitter. Así que eso. Bye bye.